Pasadas las 11 en Posadas y Chacabuco, allí hubo un llamado a bomberos y un llamado también a la policía, a la gente de Gas Junín. Ahí vemos las imágenes de la Escuela 29, que bueno, tuvo una alarma. ¿Por qué? Porque al parecer hubo ahí alguna travesura, un hecho de uno de los alumnos, una silla contra un calefactor que tuvo inconvenientes y empezó a emitir gas. Por eso obviamente se desalojó la escuela, se llamó a bomberos, se llamó a la gente de Gas Junín, el tema fue solucionado y los chicos volvieron al aula. Pero en un primer momento, bueno, hubo una alarma ahí en el barrio Prado Español. Bueno, Escuela número 29 con este pequeño inconveniente.